hola amigos hola miren aquí estoy en el mirage arizona y les voy a mostrar una planta de stevia que tenía una planta de stevia mí mi hermano y se la saqué de la maceta e hice algo que le llamo propagación por división de plantas entonces de aquí le saqué la planta la dividir hicimos salieron seis plantas y se las puse en diferentes partes en su su patio en el patio de su casa pueden ver esta es otra esta es una planta de stevia no tiene hojas pero le van a brotar aquí fue otra tengo la esperanza de que vuelvan a brotar aquí las puse cuando haces la propagación por división de plantas pues las propagas dividiendo el tallo tallo con raíz y los siembras ya tienen tres días aquí y han sobrevivido bien tuvimos la suerte de que llovió y eso pues les va a ayudar a las a las plantas estas voy a estar aquí un tiempo así que las voy a monitorear y le voy a ayudar a propagar plantas de este bien aquí les puse otra y aquí puse un tallo que a ver si a ver si vuelve a prender bueno amigos vamos a estar monitoreando el progreso de estas plantas de stevia y después les hago otro vídeo